¿Le das ampliamente la clasificación al conjunto de City Bros a la final de este intercantonal? ¿Qué tal Fausto? Buenas tardes igual. Descomprado que no puedo hablar. Sí, es una alegría. Yo les dije a los muchachos, así sea menos uno, la cosa es dar hasta lo último, hasta el último segundo, hasta el último minuto. Y fue lo que dimos, hasta lo último con todos los muchachos. El triunfo es de todos, no es solo mío. Yo les di la victoria hoy día. Sí, como en otros días también se ha dado la victoria a otros compañeros. Lo importante es que ganamos y se dio el resultado. Y pensando el día de mañana, la final, que es a darle con todo igual. Y el partido también es para la hinchada que está allá y para todo eso. Y eso, Fausto. Muchas gracias. Partido, partido duro, apretado. Parecía que se iba a quedar empate, parecía que se venían los lanzamientos de los pénales, pero había que aprovechar esa oportunidad. Sí, Fausto. Sí, la verdad que ya parecía que se venían los pénales. Sí, los muchachos ya estaban, ya para los pénales, el arquero también, hasta lo último. Pero lo importante es que dimos hasta lo último. Y dimos como el día, el fin de semana anterior, del pasado, también sucedió con el equipo que vamos 8, solo con 8. Y también ganamos como 5 a 1. Eso es lo que dimos hoy día, dar lo mejor de nosotros. Y gracias a Dios se dio el resultado.